Desde que tú te fuiste y me quedé llorando, muy triste nada. Desde que tú te fuiste y me quedé llorando, muy triste en la Alameda, con mi vida acabando, muy triste en la Alameda, con mi vida acabando. Yo sentí que me moría al verme derrotada, pues hoy me he dado cuenta que nunca me has amado, pues hoy me he dado cuenta que nunca me has amado. Pero ha pasado el tiempo, muchos amores en mi vida, y es que tú tienes algo que yo nunca olvidaré. Hasta cuándo he de quererte, quizás ya toda mi vida, porque amor como el tuyo jamás encontraré. Hasta cuándo he de quererte, quizás ya toda mi vida, porque amor como el tuyo jamás encontraré. Desde que tú te fuiste y me quedé llorando, muy triste en la Alameda, con mi vida acabando, Muy triste en la Alameda, con mi vida acabando, pero ha pasado el tiempo, muchos amores en mi vida, y es que tú tienes algo que yo nunca olvidaré. Hasta cuándo he de quererte, quizás ya toda mi vida, porque amor como el tuyo jamás encontraré. Hasta cuándo he de quererte, quizás ya toda mi vida, porque amor como el tuyo jamás encontraré. Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento también herida. Vivir, vivir sin ti, ahora no quiero seguir así. Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento también herida. ¿Qué voy a hacer, mi amor? Estoy sintiendo un gran dolor. Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento también herida. Vivir, vivir sin ti, ahora no quiero seguir así. Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento también herida. ¿Qué voy a hacer, mi amor? Estoy sintiendo un gran dolor. Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento también herida. Vivir, vivir sin ti, ahora no quiero seguir así.